mis bellos amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, vean donde andamos, ya es tardecito el día de hoy y andamos mirando aquí algunas cositas que tienen en la sección de mero enfrente, o sea en las bolsas de más alta gama, vean, déjenles enseño, ok, miren esta, es de la marca FECA, 55 dólares, abre aquí, cierra en el centro, vean que bonita, tiene la FECA por todo dentro y era de 158 precio original, y pues ya saben aquí, ya les dije 55 dolaritos, aquí tiene una curl pequeñita, voy a decir se siente durita, pero no, es de 55 dólares, chiquitita mis amigas, tiene correa para hacerse crossbody, a ver si tiene el precio original esta, 178 dólares, es así, aquí tienen otra CK, igual que la que ya les enseñé, de 55, MK en azulito, chou, así es el material, y es de 95 dolaritos, tienen las chiquitas, que ya les he enseñado de 30 dólares, y aquí tienen una plateada de la marca MK, en 110 dolaritos, esta no tiene cierre, solamente aquí en el centro y cierra, ni siquiera cierra mis amigas, iba a decir cierra con un botón, pero no, que bonita verdad, es una MK, en rosadito, con beige, que bonita, esta es de 100 dolaritos, su cadenita, vean como es, que bella, me imagino que se puede usar larga, o así corta, Carl, esta es una mochilita, es como de tela, mis amigas, se siente como mezclilla, de la marca Carl, así es de la parte trasera, es de 50 dolaritos, cierra aquí, cierra ahí, y las correas en la parte de abajo son blancas, que bonita es otra, he mirado esta bolsita, en negro, aquí la tienen en este color, también tela, 35 dólares, y creo que esta si tiene cierre en la parte de arriba, vean todo lo que dice ahí, Calvin, Contact City, 1968, es así, precio original de ella, vamos a ver, 98 dolaritos, otra coral, esta es en azul, cierra en la parte de arriba, ya tiene a su señor Carlito ahí en la parte de enfrente, y es de solamente 45 dólares, que bonita, me encantan cuando tienen al señor Carlito, o ya sea al gatito, esta es GKNY, creo que ya se las enseñé, es un tote súper grande, como pueden ver esta ahí, también está esta, casi del mismo tamaño, 60 dólares por esta, cierra con un botón ahí, y creo que nada más es así, con estas agarraderas, no le miro la sección para hacer la cross party, se acuerdan que les enseñé la del borruguito en blanco, aquí está una seca con negro en 35 dólares, disculpen la música, está súper alta, estas son Michael Kors, cadenita al frente, dos compartimentos, la tienen en este color y en este otro, y estas son de 90, Tommy Hilfiger, que es así, esta mis amigas es de 35, cierre en la parte de arriba, precio original de ellas, 118 dolaritos, muy bonitas, y estas dos últimas que están aquí de Michael Kors, vamos a colgarlas ahí para mirarlas las dos juntas, 80 dólares, vean cadenita aquí, y luego correa en la parte de arriba, qué bonitas, las dos son de 80 dólares, siempre les he dicho que me encanta cuando ponen ropa así en bracitos, aquí tienen algunas blusitas de Mark of New York, 17 dólares por esta, que es así, en un azulito, muy lindo, y aquí tienen los pantalones mis amigas, de 20 dólares, DKNY, y estos son sueltecitos, en la tela. Otros pantaloncitos acá, estos son esta marca, y son de solamente 15 dólares, igual sueltos de la parte de abajo, floreaditas, de Sarah Michelle, en 13 dólares, con su cadenita hermosa aquí, de Calligraphy, 20 dólares por estas, esta se me figura como manta, cierre todo en la parte de enfrente, y aquí tienen los pantalones, pero creo que no son, no, no es la misma marca mis amigas. Bueno, se los enseño, de todas maneras, 15 dolaritos por ellos, y son sueltos también amplios de la parte de abajo. Algo me gusta de esta, no sé qué será, 17 dólares, la misma marca Calligraphy, y es así, ven el detallito que tiene aquí en la orilla, como florecitas, muy bella. Y los últimos pantalones que tienen aquí, son estos de DKNY, en gris, igual sueltecitos mis amigas, creo que es lo que viene ya de moda, ¿verdad? Aquí tienen otras de manguita larga, estas son aptos para hacer sus ejercicios, de 15 dólares. New Balan, de 23 dolaritos, cierran la parte de enfrente, muy bonita, y aquí tienen las Vans, ¿se acuerdan que les enseñé estas el otro día que habían llegado? Pues aquí tienen más en esta tienda, es este en negro, este es de Juniors. La revolvieron ahí, está bonita, 8 dólares por esta. Y en la parte trasera tienen las Columbia Windbreakers de solamente 29.99. Mis amigas, hoy está lleno de cremitas, vean nada más, muchísisísima. Ácido con colágeno, en serum, 7 dólares. Colágeno, eye serum, para alrededor de los ojos, esta es de 7 dólares. Me piden muchas estas, que tienen ese ácido, de Pixi, para hacerlas relumbrar mis amigas, estas son de 9 dólares. Llegamos a las bolsas regulares. Empezamos aquí con esta vida, 22 dolaritos. Ya saben que estas siempre se encuentran aquí. Esta es de 13 solamente, porque es la medianita. 18 dólares. Y es de Sam Hadley. Vean esta estimada. Espacio para alguna de nuestras cositas aquí. 35 dólares esta. Está como colchonadita. Trae este pouch dentro, vean. Tendrá, no solamente es el pouch, pensé que era una crossbody, pero no. Tiene también su cadena, mis amigas, para usar la crossbody. A ver, vamos a meterla ahí. Es así. Vean que bonita. Se puede usar así con la cadena corta o la cadena larga. De la parte trasera es así. Y así de abajo. Está muy bonita. Me encanta. Siempre les digo lo dorado con negro, hermoso. Todas las crossbody. Bebé en este hermoso rosadito. De 17 dólares. La colchonadita. Aquí tienen esta bella en amarillo. En solamente 30 dolaritos. Creo que esta va a ser alto. Sí, sí lo es. Qué colores tan bellos, ¿verdad? Están sacando esta temporada. Y aquí tienen las cosmetiqueras que les enseñé el otro día de Betsy Johnson. La tienen en azul así. Y allá la miro en ese otro color meloncito, bien bonita. Una verde. ¿De qué marca? Este es de 10 dolaritos, mis amigas. Y es marca Imperia. O Imperia. La pronuncié mal. 10 dólares. 7 dólares por esta. Aquí tienen otra. De 11 dólares. Esta pequeñita. De la marca Yes. 43 dólares por ella. Con su agarradera aquí. Fastbody ajustable. ¿Cómo abre? Nada más es como con un imán. Un botoncito. Muy bonita. 40 dólares por esta. Entré a los zapatos, mis amigas. Pero aquí en esta tienda no tienen casi ahorita. 30 dólares. Por esta hermosura de la marca Tommy Hilfiger. Y vean, hay muchísimas. Y vean, hay muchísimas, sí. Que también parece que las ya las rebajaron aquí. ¿Se acuerdan que les dije que iba a haber rebajas de bolsas? Todo esto que no es marca reconocida. Bajo. Vean. De 20 a solamente 14. Otra aquí rebajada. De 18 a solamente 13. Otra. De 22 a 14. Mis amigas, cuando agarren sus cosas o cuando vayan a pagar o revisen su mercancía, ¿ok? Porque ven cómo tiene aquí la etiqueta en la parte de arriba. Pues aquí también se mira esta etiqueta en la parte de este lado. Muchas veces les cobran el precio regular en vez del precio de descuento. Porque al tiempo de que escanea uno la computadora o cómo se llame la escaneadora, agarra este precio. Así que siempre revisen que sí les cobran bien. Les digo porque aquí yo traigo unos zapatos que me pasó eso. Y ahora tengo que venir a que les ajusten el precio. Vean esta hermosura. 20 dólares por ella. Qué bonita. Está chiquitita. Positas para bebé. El set completo por 13 dólares. Trae la headband, el tutu y los calcetincitos bien bellos. Como que alguien se arrepentió aquí de llevarse el regalo para el baby shower. Es de 7 dólares. Que vienen como 4 sabanitas juntas. Y ven. Ay, lo hubieran regalado. Está tan bonito todo. 6 dólares por este. En esta se me hizo bonito también porque tiene el dorado con negro. En solamente 22 dólares. Tiene, parece que cierre solamente en la parte de enfrente. Aquí en la parte de arriba. Aldo. 35 dolaritos por esta. Creo que ya las hemos mirado. Vean aquí tienen esa tommy en 35 dólares. Cierran la parte del medio. Muy bonita con sus líneas. Me encantan las franjas esas. Y aquí veo algo súper brillosito. Esta está bonita. Se las team Maren, pero creo que ya se las enseñaron. Esta es Madison West. Y es de 25 dólares. Tiene cadenita. Correa en la parte de arriba. Y un cierre en la parte de arriba también. Alrededor o a los lados tiene su plateadito. D-K-N-Y. Tiene su D-K-N-Y ahí a la esquinita. Con botón en la parte de arriba. Y esta sí trae la correa para hacerse crossbody. Tenemos otro D-K-N-Y que abre así. Vean todo ese espacio para las tarjetas, mis amigas. Están perfectas. 30 dólares por esta. Correa ajustable. Tiene compartimento aquí. Y el cierre así es de adentro. Qué bonita, ¿verdad? En blusitas para niñita. Andorita en la talla 8. Vean esta hermosura color fuchsia. 4 dolaritos solamente. Tiene sus maripositas ahí. Qué bonita. De la marca BB. En 6 dólares. Esta original era de 28, como ven ahí. Qué bonita, ¿verdad? De Manny en 5 dolaritos. Always positive. Siempre positiva. En 6 dólares. Vamos a pasarnos esa. 5 dólares por esta. Es como dressy. Tela diferente. Dressy es como para usar así cuando sale uno. Bien bonito. En vez de tela de camiseta. O woven, como le dicen para las mujeres. Esta es de 5 dólares. Bonita. En 5 dolaritos también. Otra hermosura. 7. No miro mucha de marca. Pero ya saben que así es en la sección de niñas. Bonita como la flor. 6. Parece beautiful. Mucha ropita así. Bueno. Música Siempre miramos para las mujeres y nunca les he enseñado, no creo pues que les he enseñado esta parte donde también venden cosas para arreglar sus puertas como estas que vienen súper baratas o salen súper baratas, esta es de solamente, déjenle encuentro el precio, andale pues pues ni siquiera tiene el precio, pero vean vienen las llaves, las chapas, el candado, todo incluido en esta viene solamente una, esta es de 7 dólares, tienen LED lights que sirven muy bien, ok mis chiquillos todos tienen estas, es de 10 dólares, lámparas que salen muy buenas también, de 5 dólares, herramientas para los maridos en 14, vean todo el set de screwdrivers o desarmadores en 8, brochitas para limpiar no sé qué, para algo las usan, creo que limpian las luces de los carros quiero decir, estas son de 2.49, extensiones en 6, vean esta está más bonita para su puerta esta es de 30 dólares, tienen muchísimas cositas, hay veces que estas también rebajan a 99 centavos a 49 centavos, mi papá sabría para qué es esto, la verdad yo no sé, creo que es una enchufadera verdad, para varias outlets o enchufaderas, aquí tienen el set de estas, que son para hacer drill o hacer hoyitos en 14 dólares, traiganse a los maridos, los dejan aquí en esta sección y ustedes se van a comprar zapatos y bolsitas y ropita mis amigas, 9 dólares por esta, así ellos bien entretenidos aquí, creo que ya miro unas pinzas perras y me sé eso porque mi papá me enseño que estas son pinzas perras, en 5 dolaritos, decía Maya, Mayita, traeme las pinzas perras o un desarmador de X, que son estos verdad, de crucecita parece que nos decía, llegaron las lacoste parece que en todos los colores mis amigas, gris, azul, verde, rojo, negro, las tienen en todos los colores, 11.99 todavía, voy para la salida y me encontré estas lacoste, que son tamaño Queen, 35 dólares, pero vean qué color tan hermoso, como un azul bajito con sus líneas en blanco, 20 dólares por esta, que es de esta marca mis amigas, ya la tomé, traigo manos de mantequilla les digo, bueno, náutica en tamaño King, 35 dólares por esta y estas son de Serta, Twin de 15 dólares, floreadita, aquí tienen una rebajada que es Queen, original era de 23, la tienen por 16, y otra en full, lo que dice aquí son suavecitas, no se arrugan, con esas dos cosas me animo a comprarla, a ver los protectores de colchones, estamos esperando que rebajen, porque ocupamos unos 2 o 3 protectores, este es de 18 dólares y es resistente al agua, para los que tienen bebés chiquitos o niños chiquitos que todavía tienen accidentes, este está perfecto, me gusta, parece que ahí tienen otro, y este dice que es fresco, cooling de bamboo, así que va a ser fresco mis amigas, es de la marca seca, y creo que es el que ya les había enseñado el otro día, verdad, de 25 dólares, sí, ya se los había enseñado, ok, creo que ya nos vamos mis amigas, las dejo aquí en las sabanas, que el eterno me las bendiga, nos miramos hasta la próxima, las quiero mucho, adiós. ¡Suscríbete al canal! Oscríbete al canal! Gracias por ver el video.